En el video de hoy jugaré con 4 teclados a la vez y dividiré el video en 3 partes Cada una tendrá una temática diferente y todos los teclados que usé ya tienen un video en mi canal Así que si tienes curiosidad y mucho tiempo libre te dejaré los links por acá Ahora si comencemos con la primera temática Y para este reto tendré que ganar una partida, pero cada que yo muera o mate a cualquiera tendré que cambiar de teclado Mate a una persona, cambio a teclado ¿What? ¿Por qué me metió en dúos? Oh, ok, Doctor Flapa, no estaba planeado que jugar en dúos, pero ahora eres mi compañero de partida ¿Cómo estás? Mal ¡No! El primer teclado que voy a usar va a ser este y luego este y luego este y luego esto O sea, no por favor, no me tengo que morir o no tengo que matar a tanta gente para ni siquiera llegar a ese nivel Porque es una locura tener que jugar con ese teclado Entre menos personas vengan a por... Hola amigos ¡Hola amigos! No, 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 por favor, no ¿Por qué me tocó otra vez contigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo fumar? Mal, pero espero tú estés bien ¡Oh! ¡Oh! El gris fue para allá A ver, es que me equivoco de teclas y estoy picándole a lo loco porque este teclado está más chiquito Y la... ¡No! ¡No! ¿Por qué no? Bueno, llegó el momento de usar el teclado chiquito ¡No! ¿Cómo me voy a salir de...? Bueno, a ver, discúlpenme, pero voy a tener que usar otro teclado para salirme de ahí, no manches ¡Hola amigo! Es... Se cayó A ver, vamos a hacer puente, gente ¡Ay! ¿Atrás? No, no, mejor tú, 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 yo no cerro el puente, bro A ver, si salta hacia abajo, me va... Lo voy a agradecer muchísimo Ok, se cayó Y aquí como subo Voy a saltar otra vez A la madre, si quedó la guiado Amigo ¡What the fuck? Lo maté Lo maté Medio corazón, loco Ahora sí, bro Ahora sí A ver, voy a hacer una estrategia maestra Dime que lo maté Dime, por favor Por favor Por favor ¡Sí! ¡God! Uh, uh, uh Casi te mueres, bro Ah, no le... No les han roto la cama No, ya le descargo el pa... Bro, ¿hace cuánto debía de haber cambiado de teclado? Acabo... Estoy razonando las cosas y creo que duré como 3 kills sin cambiarme de teclado Ustedes cuando agarran 4 diamantes son team afilado o team armadura más minero maniático Porque yo soy de este kit Hola, amigo ¿Qué haces? Aquí están los dos azules O sea, si llego a matar a uno, tengo que cambiar rápidamente al otro teclado ¡No, no, no, no! Hola, amigo Oh, shit, bro Oh, my... Oh, wow Wow Lo que acabo de hacer está increí... Fue increíble Fue increíble What the fuck Fue increíble Amigo Es que soy imparable Es que soy imparable, loco ¿Quién me pegó? ¡Ah! Salta, loco Salta, 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 salta ¡Ah! ¡No te... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Maté una persona, cambió de teclado Ok, ok, ok ¡Ah! ¡Wow! ¡Wow! Maté otra persona, me cambió de teclado No, es este Yo te defiendo, amigo Yo te defiendo, yo te defiendo No puedo saltar, pero te defiendo Dupeamos, dupeamos, dupeamos ¡Opa! ¡Oh, shit! Ahí está ¿Los dos armadura de hierro? A ver ¡Oh! No, no, es que somos... Somos mentes gemelas ¡Eh, eh! Me robaste la kills Pero no importa, no importa, no importa A ver, quedan de camas muchísimos equipos Entonces... Ok, ok, ok Dale, 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 dale Dale, dale ¡No! No, cama destruyó Ok, esto se pone muchísimo más complicado ¡No! Voy a matar a mi equipo, voy a matar a mi equipo Casi lo mato Perdón Perdón, amigo No era mi intención ¡Oh! ¡Ojo! No, no tienen cama No No sé si tienen cámaros amarillos, pero ya Maté a dos Entonces, este no, este no Entonces me tocaré otra vez este No, pero quiero jugar con este Quiero... Quiero sufrir Puedo cambiar de teclado Oye, nada más quedó uno Ah, no, son dos ¿Y dónde está el otro? Ahí están los dos ¡Oh, oh, 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 oh! Tiempo, 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 tiempo Espérate, espérate, espérate What the fuck, bro Ok Ok, ok Vienen los dos Dime, por favor, que no tienen fireball Por favor, por favor Dime que no tienen fireball ¿Le rompo? ¡Oh! Voy de uno, voy de uno ¿Puedo matar a uno aquí? No, bate Bro, tienes una espada de madera ¿Y dónde está el otro? Hola, amigo Ya te vi ¿Cómo es la manzana? ¿Y dónde va? ¿Tienes una espada de piedra? Ah, no, no, no ¡Oh! ¡Pum! Reto conseguido A partir de aquí, el video se empieza a complicar Así que, por favor, suscríbete Por todo el esfuerzo que me tomó grabarlo Y para el siguiente reto Tendré que usar un teclado diferente Dependiendo la acción que haga Es decir, quiero hacer puentes Tengo que usar este teclado Quiero caminar o correr por el mapa Tengo que usar este de aquí ¿Y qué pasa si viene un rival Y tengo que luchar? Tengo que usar este último Y aquí no pude meter un cuarto teclado Porque no supe qué otra acción poner A ver, si quiero comprar Y quiero proteger la cama Debería de usar el teclado negro Que es el del medio Que es el... Sin duda es el más cómodo de usar El más incómodo De todos Es este de aquí Este de aquí Cuando tengan que... Cuando tengan que pelear contra alguien Va a ser lo más incómodo que existe Porque está bien acá O sea, bien... Bien pegado a mí Y yo no estoy acostumbrado a jugar así Yo estoy acostumbrado a tener el teclado lejos ¡No, no, no, no! Es con... ¡No! Es con este Hola, amigo Eh, ¿puedo ir a tu casa? ¿A tu casa? Ahí vengo, bro Voy a tu casa Ah, sí Voy de... Ok, bien, 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 bien Hola, amigo ¡No! ¡Es con este! Es que no puede... Bro, se me laggea el cerebro Está bien difícil, loco A ver, voy a hacer puente Ahora es con el amarillo Oye ¿Y si en medio de haciendo un puente Se me atraviesa y le tengo que pegar? ¿Me tengo que cambiar de teclado? No, te lo creo ¡No, te lo! ¡No! ¡Es con este! ¡No! ¿No? No, 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 no ¡No manches! Casi Ok, ok, ok A ver Aquí estoy caminando Y luego me cambio A la madre Le di paso en el aire No, no, no No, no, no Ok, bien, bien, bien Lo estamos haciendo bien Ahora Voy a correr Le voy a romper la cama Y luego tengo que cambiarme el teclado Para cuando vaya a prevepear Se salió ¿Cómo le hacemos? Es un Q Ok, ok, ok A ver A ver, momento PvP Ok, ok, ok Corre, 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 corre A ver, es con este Ok, lo mato otra vez Pico, 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 pico Y lo otra vez a este Ay, güey Corre, 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 corre ¡Uy, un corazón loco! No, 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 no No puedo pelear contigo todavía No puedo pelear contigo todavía Ahora me cambio de teclado Y ahora sí puedo pelear contigo, bro ¿Lo tiré? ¡Oh, oh, oh! ¡Pum! Creo que el rosa ni se espera Que le voy a romper la cama Así que se lo voy a romper Pumba Y pumba Y ahora mágicamente se muere ¿Qué? ¿Qué? ¡Soy adivino! Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! A ver, voy a hacer puente Entonces va a ser con este Es que se siente bien diferente Cada teclado tiene un switch diferente Entonces como que uno tiene las teclas más duras Otro más suaves Y así Bueno, a ver, ahora este No, este porque voy a pvpear, ¿no? Rompe, 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 rompe Ok ¡Uy! Si te llegas a caer ahí hubiera sido ¡Buenísimo! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué intentas hacer, bro? Así nomás como pregunta Un saludo Y G G Y para el último reto Tendré que cambiar de teclado Por cada minuto que pase en la partida Sin importar Si estoy en medio de una pelea En medio de un puente O si estoy a la mitad de un salto Así que comienza el tiempo Ahora ¿Por qué me pegas con un bloque, loco? Pégame con la espada ¡Uh, uh, uh, uh! Maté a los dos ¿Rompo cama? No, no tengo ¡Uf, uf, 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 uf! ¡No! Bueno Ahora, hasta luego ¡No! Bueno, cambiar de teclado, iniciar El negro, ahora el blanco No tengo bloques ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¿Cómo lo maté? Amigo, dime que tienes bloques, por favor Amigo, dime que tienes bloques ¡Dime! ¿Qué haces, amigo? O sea ¿Qué haces? ¿Qué? Bueno ¿Cómo que cama destruida, loco? ¿Cómo que cama destruida? ¿Quién te invitó, Gris? Celeste ¿Qué? No manches Iniciar Ok, tengo que pelear con la espada de cartón, loco Tengo Alcanza a romper, alcanza a romper, alcanza a romper, alcanza a romper Creo que uno de sus compañeros está Ok, uno se salió Eh, ¿what? Se desconectaron porque ¡Wow! ¡Oh! Ok De camas todavía faltan un montón Entonces puedo ir a cualquier lado O sea, realmente la cama está aquí Pero vean cómo está la protección Que parece que la cama está por aquí Pero no, es esto O sea, si yo quito este bloque de aquí Aquí está O sea, es una trampa visual Buenísima A ver, igual yo voy a proteger más ¡No manches! ¡A la bestia! Ok, ok What the fuck Las teclas están muy chiquitas aquí ¿Por qué me lanzas una bola de fuego? ¿Por qué? Amigo Amigo Ay, gracias Gracias XD me dice ¡Dupea! Dupea Gracias Probablemente el puente por el menos No, 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 no manches No manches, no manches ¡Bien! Ya no existen los celestes Ah, no, sí Existe uno Pero Pero existen menos No, 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 no No, 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 no No manches, no manches Espérate, espérate, espérate Cambio de teclado No lo puedo reiniciar, no tengo tiempo para reiniciarlo ¿Están detrás de mí? Iniciar, reiniciar Ok, ok ¡Cuatro esmeraldas! ¿Quién dejó este puente así? ¿Para qué sirven cuatro esmeraldas? Ya sé, yo sé para qué Cuatro huevos Y ahora tengo que llegar hacia la isla de allá ¡No! Me equivoqué Ahí está Me rompo la... ¡Este te... ¡No, no, no! Voy a dejar que mi compañero se ocupe de él Voy a confiar fielmente en él ¡No! Por... A ver, de cama nada más queda el verde O sea, sí tengo oportunidades de poder ganar esta partida Ok, acabo de ver a alguien Haciendo... Usando un huevo puente Y creo que son los dos Aquí está uno y ahí está el otro ¡Es un cubo! ¡Hola, amigo! ¡Sebas! ¡Uh! ¡Uno! ¡God! ¡Vamos! GG Y por último, quería agradecer a todos los que han sido miembros del canal Muchas, pero muchas gracias Y ahora sí, nos vemos hasta el siguiente video ¡No! ¡No!